Hola, bienvenidos a esta píldora de conocimiento del proyecto de innovación docente de la Universidad de Valladolid Alfa, alfabetización mediática contra la desinformación. Muchas veces leemos o escuchamos en los medios de comunicación o en debates por la calle la mención a determinados hechos o acontecimientos históricos, pero ¿cómo podemos saber si estos datos son correctos? Para entender mejor la respuesta a esta pregunta voy a explicar brevemente cuáles son los archivos estatales, una parte del sistema archivístico español ya que los archivos custodian la documentación que sirve de base para muchos de los trabajos realizados por historiadores. Seguro que todos hemos oído mencionar el nombre de alguno de estos archivos o hemos visto el letrero en un edificio que lo señalaba, pero ¿sabemos hasta qué punto son importantes en nuestro día a día? Vamos allá. Los archivos son un conjunto orgánico de documentos, esto quiere decir que la documentación que genera una persona o una institución, organismo o cargo público o una empresa privada en el ejercicio de sus funciones. Si nos detenemos a pensarlo, todos tenemos nuestro pequeño archivo personal, un espacio en el que guardamos de forma organizada todos los papeles relativos a la gestión de nuestros asuntos, un título de propiedad de una vivienda o un contrato de alquiler, la documentación del coche, la relativa a los seguros, las facturas, la matrícula de la universidad. A lo largo de la historia, las diferentes instituciones encargadas de la administración, el gobierno o la contabilidad han ido reuniendo la documentación que generaban y ésta se ha ido transmitiendo con más o menos fortuna y de forma más o menos ordenada y sistemática. Hasta llegar a la actualidad, donde el panorama no es muy diferente, pero con un cambio a partir del siglo XIX, cuando empezamos a hablar de archivos históricos, una de cuyas finalidades es el servicio a la investigación. En España, la organización de los archivos está descentralizada. El sistema archivístico arranca de 1978 con la nueva estructura administrativa y política diseñada por la Constitución, que confiere a las comunidades autónomas ciertas competencias en materia de patrimonio histórico. El sistema español de archivos está regulado por la Ley de Patrimonio de 1985 y el Real Decreto de 18 de noviembre de 2011. Esta legislación salvaguarda tanto patrimonio documental como bibliográfico, arqueológico, etnográfico o el patrimonio cultural inmaterial. España es precursora a nivel mundial en lo que a sistemas archivísticos se refiere, con una red de centros con base en el mundo medieval. Voy a referirme brevemente a aquellos que son gestionados directamente por el Estado. Esta larga tradición empieza con la creación del Archivo Real de Barcelona en 1318 por la monarquía aragonesa. De aquí se desgregarán en el siglo XV el de Valencia o Mallorca y desde 1838 constituye el Archivo de la Corona de Aragón. Sus fondos medievales no tienen equivalente en la realidad castellana. El siguiente gran paso será la consolidación en 1540 del Archivo General de Simancas. Es el gran archivo de la monarquía hispánica, fundado por Carlos V y organizado por Felipe II y su primer archivero, Diego de Ayala, lo que lo convierte en un archivo universal, solo comparable quizá con el archivo apostólico vaticano. En 2017 sus fondos fueron reconocidos por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en su categoría Memoria del Mundo. En el siglo XIV se crearon importantes instituciones judiciales y con el tiempo se hizo necesario reunir su documentación en un archivo. El archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, máxima instancia judicial, se fundó en 1489. Con la aparición de la chancillería de Granada en 1505 o la Audiencia de Galicia vemos cómo se va creando una red de archivos. Con los Borbón en 1785 se crea el Archivo General de Indias, una gran empresa ilustrada que reunió en Sevilla toda la documentación de utilidad para poder escribir una historia fundamentada del descubrimiento y la conquista de América. La mayor parte se traslada desde Simancas y este archivo también es patrimonio mundial de la UNESCO. Las sucesivas desamortizaciones desde 1834 supusieron la incautación de propiedades pero también de archivos y bibliotecas de especial valor al proceder de instituciones eclesiásticas con una larga y rica historia. Este aspecto no había sido previsto en un primer momento y hubo que adoptar soluciones sobre la marcha. Finalmente se decidió crear el Archivo Histórico Nacional en 1866 para gestionar este legado y tuvo otras consecuencias. La apertura a la investigación generó la necesidad de leer letras antiguas o en desuso y se creó la Escuela Superior de Diplomática y el Cuerpo de Facultativos de Archiveros del Estado. De una sección del Archivo Histórico Nacional surgirá después el Archivo Histórico de la Nobleza que existe con entidad propia desde 2017. Está en el Hospital Tavera de Toledo y reúne en depósito los archivos familiares de más de 150 casas nobiliarias españolas encabezadas por la de Osuna. En 1858 se creó el Archivo General Central de Alcalá de Henares que se concibe como un auténtico sistema intermedio, algo absolutamente novedoso en la archivística del momento. Pero desapareció en un incendio fortuito en 1939. Su sucesor será el Archivo General de la Administración a partir de 1969, donde podemos localizar la documentación más contemporánea de la Administración General del Estado. También es estatal, aunque no es propiamente un archivo sin un centro de documentación, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde puede consultarse documentación sobre la Guerra Civil Española y la Represión Posterior. Estos son los archivos estatales españoles, aquellos que son gestionados directamente por el Ministerio de Cultura. Pero como ya he señalado, todas las instituciones de naturaleza autonómica, diputaciones, ayuntamientos y en definitiva cualquier oficina de carácter público tienen su propio archivo, ya sea un archivo administrativo, un archivo intermedio o un archivo histórico. Cabe mencionar los archivos histórico provinciales, organizados desde 1931 y fundamentales para la memoria privada, ya que reúnen los protocolos notariales, es decir, los registros de los escribanos públicos o notarios donde asentaban todos los contratos realizados entre particulares por orden cronológico. Así lo hacían y así lo siguen haciendo, pues esta transferencia de documentación al archivo se sigue realizando hoy en día, cuando los protocolos alcanzan los 100 años de antigüedad. Como hemos visto, no será hasta el siglo XIX cuando los archivos abran sus alas a la investigación. Los historiadores utilizarán los documentos como fuentes de información, que analizarán críticamente y contrastarán con otras fuentes, para finalmente construir los relatos históricos. No todo lo que está escrito en un papel es verdad, ni todos los silencios significan todo lo contrario. De ahí la importancia de la labor de los historiadores, que empleando un método científico y riguroso, nos acercamos a esos vestigios del pasado que son los documentos escritos. Estos no son ni mucho menos la única fuente que utiliza un historiador, pero sí es una de las más importantes. En cualquier caso, los archivos tienen otra función no menos valiosa. Constituyen la memoria de nuestro pasado. Son el testimonio de nuestra historia, donde podemos localizar evidencias de nuestro origen como sociedad, elementos que nos unen y que nos han llevado a la situación presente o pruebas, por ejemplo, de que un familiar nos ha dejado algo en herencia en su testamento. Por lo tanto, los archivos son garantes de nuestros derechos cívicos y todos los ciudadanos tenemos a su vez el derecho de poder consultar su documentación, siempre que ésta cumpla unos requisitos de antigüedad, conservación, etc., iguales para todos. Si os queréis iniciar en este apasionante mundo, os dejo dos referencias para que os podáis acercar a ello. En primer lugar, la web del portal de archivos españoles, PARES. Aquí podéis consultar información sobre cada uno de los archivos que he mencionado y realizar búsquedas por palabras entre las descripciones de sus fondos. En esta página también se vuelcan los resultados de los trabajos de digitalización que se llevan a cabo en todos los archivos para facilitar el acceso y la consulta a su documentación. Si por el contrario queréis visitar cualquier otro archivo pero necesitéis conocer datos acerca de su horario, su dirección o ver su cuadro de clasificación, os recomiendo el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica. Desde el PID-Alfa, Alfabetización Mediática contra la Desinformación, esperamos acercaros distintas realidades que os permitan conocer mejor la sociedad en la que vivimos, en este caso algo tan vital como los archivos. Espero que os haya resultado interesante y de utilidad. Un saludo.